Daniela Romo dice, ahora soy esta Daniela, estoy feliz y lo que me importa es que estoy viva. Daniela es de esas mujeres que ha tenido la suerte de distinguir entre muerte y suerte. La diferencia es una sola letra y ella la cambió de muerte a suerte. Dice, ha sido muy duro, mucha gente me ha dicho que me ponga peluca. Tengo 150 pelucas en mi casa, pero no me voy a poner ninguna. ¿Por qué? Porque hay que dignificar por todo lo que las mujeres y las personas con cáncer hemos pasado. Ver a los jóvenes rapados y a las chavitas y dicen, ah, es muy cool, pero si ven a una mujer como yo rapada, dicen, pobrecita, tiene cáncer. Y no somos dignas de lástima, somos dignas de admiración y de respeto. También menciono que había tenido que tomar cosas muy fuertes a nivel de alimento, como agua de jamaca o de limón, muy endulzada. Y muchos helados que a ella no le gusta lo dulce, pero era lo único que contrarrestaba ese sabor a hierro que le dejaba la quimio. Tiene una canción, Quiero amanecer con alguien, que fue tema de una telenovela, me platican y que tuvo su época. Numerazo. Pero no trascendió como debía haber, porque tiene, ¿a qué es de Juan Gabriel? Quiero amanecer, creo que sí, ¿no? No, no sé de quién sea, pero en su época, en la época en que estuvo como tema de la telenovela, todo el mundo se la sabía, donde quiera oías que la estaban tarareando y se oía mucho. Pero tiene una estructura literaria excelente. Es muy bella la canción. Yo ni creía que fuera de Juan Gabriel. Yo no sabía eso, está muy bien escrita. Tarare, ese es el tema de la telenovela, y Quiero amanecer con alguien, pero la otra, El Camino Oculto, La Verdad Secreta, algo así de una telenovela, pero es otra. Sí, la que hizo con Carlos Zanzira. Ándale. Pues mientras oigamos. Sí, sí. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por regirme me seduzca. Que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Saludos. Sí. Admiración. Y adelante. Un ejemplo, un ejemplo de Daniela Romo, y realmente ha dignificado esas secuelas de un tratamiento. Bueno, vamos a cantar de las tres pelonas. Sí. Pues mira, que esta es una canción, Quiero amanecer con alguien, alemana, y que hicieron el arreglo entre Daniela Romo y Bebu Silvetti. Bebu Silvetti se llama Juan Fernando Silvetti Adorno. Y lo curioso es que Daniela Romo también es un nombre inventado. Ella es Teresa Presmanes Corona. Así es, la del cabello largo durante muchos años, así se le conocía. Y yo, pues una mujer que ha recorrido cine, teatro, telenovelas, ha grabado discos, pero en donde la pongas es simpaticísima. Siempre tiene la chispa, la broma, el ingenio. Pero, incluyendo esta etapa tan dura, no ha perdido esa chispa de Daniela Romo. Ya se me hacía mucha canción para que fuera de Juan Gabriel. Oh, cómo es. Tiene cosas muy bonitas, Juan Gano. Tampoco, ¿eh? Sí, pero más sencillas. Esta tiene una estructura literaria asombrosa. Fíjese bien en la letra y verán. Mira, tú lo dijiste, es todo eso de la canción, pero no trascendió y no tengo dinero, se oye en todo el mundo. Perdóname, pero discúlpame, incluso hasta la escena Pantoja y la misma Rocío Urcal se encargaron de internacionalizar la música de Juan Gabriel. Entonces no tendrá la calidad ni la estructura musical, pero el que pegó más Juan Gabriel, sí. Es otra característica de la música, si es muy sencilla o muy pegajosa. Vende. Ya vamos llegando a Péjamo. Qué riqueza tiene. Péjamo. Son tus jóvenes mujeres. Sacaremos a ese güey de la barranca. Y repiten y repiten y suena, pues a banda de pueblo, pero se te pega. Sí, yo creo que es eso. Se te queda como algo que no puedes quitarte y estás tarareando todo el día. Gracias. Gracias.